Saludos y muy buenas noches desde la RAE, la Real Actualidad Española. Hoy nos centramos en la palabra diada, conocida fiesta de Cataluña, aprovechada por los separatistas para reivindicar la independencia. Conviene no confundir el término diada con diodo, que es un componente por el que pasa la electricidad. Por el diodo pasa la corriente y lo que pasa con la diada no es corriente. De hecho, hoy podría llamarse perfectamente la liada, más acorde al embrollo que se ha liado con el referéndum para la independencia. De ese lío viene la liada de Cataluña. Hoy en Sálvame Deluxe, Oriol Junqueras se enfrenta al polígrafo. Oriol, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Estará muy atento a tus respuestas nuestro colaborador, Kiko Matamoros. Kiko, buenas noches. Buenas noches. Por decir algo. Oriol, bienvenido a Sálvame Deluxe. Gracias, aunque, bueno, particularmente a mí me hubiera gustado más que el programa se llamara Sálvame de España, ¿no? Pero bueno. En fin. Ya apuesto. ¿Comentamos algo, Kiko? No, no, déjale ahora ya. Vale. Esta mañana has estado con Conchita y te has enfrentado al polígrafo. Ahí vemos las imágenes. Oriol, ¿nervioso por lo que pueda decir el polígrafo? No, 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 nervioso por el polígrafo no. Lo que pasa es que estoy molesto. Estoy molesto porque al quitarme las ventosas de aquí, pues tiraba los pelos de los brazos, me ha arrancado varios y menudo dolor, tú. Bueno, con lo que te paga dirección como para quejarte. Vamos a comenzar. La primera pregunta es fuerte. No sé si leerla. ¿Te parece España una mierda? Nosotros pensamos que es una gran pregunta y sí, he dicho que sí. Conchita, ¿qué dice el polígrafo? ¿Qué dice la verdad? Y se queda tan pancho. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. Porque qué serías tú sin España. Nada. Venga, ya, España lo único que ha hecho ha sido someter a Cataluña a sus intereses. Y nada más. Y toda la pasta que os he mordado. Eso no cuenta. Venga, ya mira, cara dura. Jorge, si este señor me va a hablar así... Por favor, Kiko, calma, que quedan muchas preguntas. Pero sé que no es cara dura, coño. Que están vendiendo humo. Humo está vendiendo humo. A ver si no se enteran. La palabra independencia también se presta a múltiples acepciones. Entre sus defensores tenemos a los dependentistas. Independentistas que dependen de la independencia para sobrevivir. Por otro lado, están los que, dependiendo del día, piden la independencia de un modo más radical o más moderado. Como son los de Ciu, que son los interprendentistas. O sea, independentistas que interpretan la independencia según su convergencia. Qué follón. Vamos, porque es lo mismo según su conveniencia. Conveniencia y desunión. No sé si lo van pillando. Algunos creen que si Cataluña se independizara de España, sería como un suicidio, correctamente escrito con C. Que en el caso de Jordi Puyol, podría escribirse suicidio con Z, en clara alusión a Suiza, país del gusto del expresidente. La segunda pregunta dice así. ¿Te estás aprovechando de Artur Mas para conseguir tus objetivos? No, absolutamente no. Artur Mas es un compañero de partido. Y los dos luchamos contra el Estado español por un mismo fin. Conchita, ¿qué dice el polígrafo? Que miente. Miente. Lo sabía. Que te han pillado, macho. Estaba claro que al pobre Mas lo estabas utilizando. Estaba claro. Eso no es verdad. Eso es verdad. No miren ustedes la maquinita, debe de estar mal. Porque yo aprecio mucho a tú. Aprecio... Pero, ¿qué dices, hombre? Pero, ¿qué? Mucho. Mira, me acaba de llegar al móvil unas fotos. A ver. Haciéndole burla a este tío, a Artur Mas por la espalda. Mentiroso. Qué fuerte, qué fuerte. Mentiroso. Las imágenes son muy fuertes. Se ve... Qué fuerte, de verdad, dirección. Hay que poner esto, ¿eh? Se ve como Oriol Junqueras se saca una pelotilla y se la pone a Mas en la chaqueta por la espalda. No, eso es un montaje a Mas. Montaje lo tuyo. Vamos a ver. Usted se llama Oriol, ¿verdad? Sí, chef. Y de apellido Puyol. O sea, que tiene que ser catalán a la fuerza. Ah, sí es, chef, sí. Y siendo catalán, puede explicarme cómo es posible que le pida un pan tumaca y me presente esto. Bueno, lo siento, chef. Es que yo solo sé hacer pasta. Es que haga lo que haga, me sale pasta. Esto es cosa de familia, tú. Está en el ambiente caldeado. Vamos con la última pregunta, que es muy fuerte. ¿Es cierto que has encargado papel higiénico con los colores de la bandera de España? Eso no es cierto. Eso no es cierto de ninguna certeza, vamos. Conchita, ¿qué dice el polígrafo? Miente. Vuelve a mentir. Yo a este tío me lo como, pero ¿cómo no te da vergüenza? ¿Cómo no te da vergüenza? Me parece muy fuerte lo que has hecho, Oriol. El polígrafo te ha adelantado. Los gustos de cada uno son de cada uno. A ver, dos veces, dos mentiras. No, no, una cosa más, ¿eh? Y por supuesto, tengo que desmentir, categóricamente, ya lo hice en el Parlamento de Cataluña, que no estoy esperando un hijo de Alberto Isla. Bueno, hasta aquí nuestro poli de luxe fuerte voy a hacer una policía de colchones, ¿eh? Qué barbaridad. A mí no me hagas que poneste tío aquí. Terrible, dramático, tremendo, consternador... Un momento, consternador no existe. Bueno, vamos a dejarlo en acongojante. Las carreteras se han convertido en un lugar apocalíptico en el que los conductores tienen que esquivar otros conductores temerarios, baches peligrosos, atascos repentinos y, sobre todo, radares, controles, helicópteros, aviones de combate, carros anti-minas, portaaviones... Este despliegue tremebundo ha logrado que la DGT recaude un millón de euros diarios en multas. Es que no ha visto usted la señal de velocidad. Pues no, mire, iba tan pendiente de ver el radar que no he visto la señal. Yo. Pues lo siento mucho, pero lo voy a tener que sancionar. Son 150 euros. Enhorabuena. Gracias a usted acabamos de llegar al millón de euros de recaudación. Es usted el conductor un millón. Qué bien. Y con esto me quitan la multa? No, no. Le mandaremos la multa a casa con una foto de recuerdo firmada por el director general. ¡Ah, qué detalle! Hoy en los cursos FAES aprende cómo ligar en inglés. Paseo en pareja en inglés se dice kisses corner by corner. Would you like kisses corner by corner? ¿Quieres pasear? Puedes recibir como respuesta un tortazo, victor, o un... ¡Eh! En breves momentos. Disculpe, ¿sabe usted si esta calle está por aquí? A ver... Ah, sí, sí, está. Está muy cerca, claro que la conozco. Muy bien. Pues si me puede indicar... Pero no te lo voy a decir. Que no, no, no. ¿Cómo? Que no te lo voy a decir. ¿Y por qué no me lo va a decir? Porque yo sé dónde está. Claro, por eso no le pregunto. No, si está aquí al lado, está muy cerca. Pero tú ponte que yo te digo, ¿eh? Y resulta que luego tú llegas ahí y no es ahí. Te cabreas conmigo. Yo no quiero que te cabres conmigo. ¿No? Vamos, diga, no. Si yo no me voy a cabrear. ¿Usted sabe dónde es de verdad? Lo sé. Pues si es tan amable de decírmelo. Que no te lo voy a decir. Que pongas como te pongas. No te lo voy a decir. Pero qué más me gustaría a mí que decirte, ¿lo entiendes? Si yo ni gano ni pierdo. Pero no te voy a decir. Sí, no, si la broma está muy bien. Pero es que llego tarde a una reunión justo en esta dirección. Que no llegas tarde. Sí, llego tarde. Que no llegas tarde. No llegas tarde. Te digo yo que no llegas tarde. Si está aquí al lado. Tarda desde aquí a la calle, a la dirección, esta tarda exactamente tres minutos. Tres minutos tarde. ¿Y dónde es? No te lo voy a decir. Fíjate lo que son las casualidades que vengo yo ahora mismo de allí. Que he pasado yo ahora mismo. He pasado yo ahora por la calle. Pero dígame dónde, hombre de Dios. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Pues no te lo voy a decir. Y pongas como te pongas. Que luego no es donde digo yo y tú te cabreas y me echas a mí la culpa. Mire, ¿sabes lo que le digo? ¿Eh? Que se va yo a usted a paseo. Eh, 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 eh. Que igual preguntas a cualquiera que pase y te lo dice. Hombre, claro. Pero no te fíes. Porque el que sabe dónde está la calle soy yo. ¿Y dónde está? No te lo voy a decir. ¡A la mierda! ¿Qué tal, guapa? Hola. Uf, que te estaba viendo desde allí y he pensado... Pues yo a esta chica la conozco de algo y me he dicho... Voy a acercar a preguntárselo. Nos conocemos, ¿a que sí? Claro que sí. Le he hecho el examen de próstata esta mañana, señor Martínez. Anda. Claro. Ya decía yo. Bueno, pues así no... Que está más... Casi con la... Que ya otro día le pido ahora para la... Sí. Y así de eso. Muy buenas noches y bienvenidos a los cursos FAES, Fabulous Adrenaline English System. Bien, muchos jóvenes que siguen mis cursos, the young people that follow me, me han escrito, write me, y me han pedido, por favor, to please, que les enseñe todo lo referente a salir de marcha, ya que les gustaría utilizar el inglés pues para ligar con extranjeras, ¿no? ¿Qué pillines? What a pillin. Bien, es por eso por lo que hoy hablaremos de salir de marcha, lo que los ingleses, miren, ustedes conocen como to take a piece, pillar cacho, ¿eh? To take a piece. Por eso, para los que queráis ligar con una británica, no sé, es muy sencillo, os acercáis a ella y le decís Hey, what are you going to do this weekend? Would you like to take a piece? Hay dos opciones en su contestación. Que te dé un tortazo, en inglés the big tort, que eso es que no, o que te diga que sí. Sí, para decir que sí, las inglesas generalmente utilizan onomatopeyas. Eh, eso es que sí. Bien. Hay diferentes momentos cuando uno sale de marcha. El primero de ellos, es muy importante, es invitar a la chavala a unas tapas. Tapa, en inglés, se dice bread with something. Would you like a bread with something? ¿Quieres una tapa? Si te dice, eh, es que sí quiere, ¿eh? Y entonces la cosa va bien. Las tapas, las bread with something, se suenan acompañar siempre con cerveza o con vino. Muy importante estos dos conceptos en inglés. A la cerveza, los ingleses le dicen paint, pinta. Paint. Dime paint, pinta, ¿no? Del verbo to paint, pinta. Para referirse al vino, sin embargo, los ingleses dicen cane, vino. Cane. One cane. Un vino. Son así especiales. Todo empezó aquel día en que me llamo él. Todo empezó aquel día en el que quiso romper. Salirse de España es su sueño, sé que moriría por él. Pero la Constitución pondrá freno a su enorme ambición. ¿Quién es? Soy más. ¿Qué vienes a buscar? Un sí. ¿Ya es tarde? ¿Por qué? Porque a tu consulta tú has de poner fin. Por eso vete, no habrá referéndum por mucho que insistas y le des más vueltas. Jamás quisiste comprender. Vete, no serás Estado, no seas pesado, no habrá independencia. Eso lo tendremos que ver. Vete, deja tus consultas, no harás las preguntas, me harté de paciencia. Olvídalo todo, jamás te daré la independencia. Los ingleses son muy fanáticos además de las aceitunas que siempre deben acompañar al paint o al cane, a la cerveza o al vino. Aceituna en inglés se dice Little Green Pellets. Aceitunas. Little Green Pellets. No confundir con guisantes que es The Very Little Green Pellets. No vayáis a pedirle a una chavala guisante para comprar la cerveza porque te ganas una victor. Por Dios, por God. Muy bien. Una vez superada la fase de las tapas de bread with something, llega el momento de beber gastando poco. Para eso se practica el botellón. Botellón, mire usted, en inglés se dice Bigger Than Anna. Botellón. Todo el mundo sabe que en inglés botella se dice Anna. Bien, pues botellón es Bigger Than Anna. Muy fácil. Para el botellón es importante tener siempre un chino cerca que ahí está todo mucho más barato. ¿Cómo se dice chino en inglés? Se dice Jackie Chan Store. I'm going to the Jackie Chan Store. Me voy al chino. El botellón, eso es importante, el Bigger Than Anna, hay que practicarlo con mucho cuidado porque es que el ayuntamiento lo tiene prohibido. Es que, mire usted cómo son los alcaldes, ¿eh? Qué poco relaxing para estas cosas. Ja, 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 ja. Después del botellón es el momento de lanzarse a la chica a ver si Take a Piece acaba con éxito o no, ¿verdad? Dos ofertas se pueden hacer para esa ocasión. Invitarla a pasear o invitarla a una discoteca. Paseo en pareja en inglés se dice Kisses Corner by Corner. Would you like Kisses Corner by Corner? ¿Quieres pasear? Puede recibir como respuesta un tortazo victor o un... Es que sí, ¿eh? Acordaros de la onomatopeya de las británicas. Por el contrario, puedes invitarla a la discoteca. Discoteca en inglés se dice Skeleton Movement Room. Skeleton Movement Room. Si la chica dice es que de momento quiere bailar y los Kisses pues ya veremos si luego llegan. Ja, 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 ja. Finalmente, después del paseo o de la disco, llega el momento sin duda clave que es llevarla a casa. Ahí, en el portal, se hace la pregunta más difícil de la noche. ¿Quieres subir a tomar la última? En inglés. Would you like to test my sofa? Dos posibilidades. Es que sí, ¿verdad? O que te diga que no. Cuando en esa ocasión uno ha rechazado, los ingleses lo conocen como Cold Sour. Hi, how was your night yesterday? O sea, que bien. Y otro, ah, Cold Sour, más que no acabo bien. En fin. Hola. Good night to the everybody's. Yes. It's just that. It's just that.